La estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, causó sensación el lunes. No en el campo, sino en la rueda de prensa. Ronaldo es un conocido defensor de la vida saludable, y esta simple eliminación de dos botellas de Coca-Cola de su vista coincidió con una caída de 1,6% en el valor de las acciones de Coca-Cola. Puede no parecer mucho, pero eliminó 4 mil millones de dólares del valor de la compañía. En un comunicado, un portavoz de la Eurocopa 2020 dijo que a los jugadores se les ofrece agua junto con Coca-Cola y Coca-Cola Cero, y que todos tienen derecho a elegir sus preferencias de bebida. El capitán portugués no fue el único que llamó la atención con su elección de bebida, El centrocampista francés Paul Pogba, que es musulmán practicante, quitó una botella de Heineken de la mesa antes de su rueda de prensa. La cerveza es otro patrocinador de la Eurocopa 2020.